Más que cuando yo llegue, dime que han preparado la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue, dime que han preparado la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. Más que cuando yo llegue a la sopa de mañana. que bueno y dentro tuvo algo arriba? ah si? en todo lo que Darwin comió ahí llegó Ren y Juan ahí estuvieron platicando ah que bien dijo pero él comió los ayunas? si el queso es tazo que bueno que bueno que bueno buenísimo si le quedan a tu aviso, te la tocha pie y le esperan a tu aviso ah no, que bueno pero a la quilla de este que bueno precioso a los luchos a los luchos a los luchos a los luchos a los que hacemos si, a los luchos a los luchos ajá yo veo, dos luchos vamos a estar muy bien pues yo eso espero vamos a salir juntos ya ya después y todo con tu espacita a los luchos ah que bueno ya pasa se puede hacer y ver cosas si? ok vamos a ver eso la gente no se endó como el palomito ah que bueno es una pasadita también es una pasadita 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 Estaba haciendo una maldita, esa caricia que te estaba haciendo. Yo lo estaba recostando, buscándome piojos, estaba en la cabeza. Buscándome piojos, que tiene piojos. Sí, tengo. Es vergüenza. ¿Acaso vio haciendo algo malo? Que lo vio haciendo algo indebido. Que tío, y la mandé para la casa y estuvo aquí. Que tío, hace poquito venía. Hace poquito. El señor se vino de atrás, que no me dio. Sí, por no seguir trabajando. Y ahí está la almorcera, mire. Que traía para mí, mire. ¿Por qué? ¿La comida que llevaba para mí? No, déjame por ahí la llevo. Es que no va a tener. La comida no era suya. Qué parte sin vergüenza. ¿Acaso vio haciendo algo? Sí, estábamos haciendo algo. Pues sí, estaban platicando. No le digo que espulcándome estaba. Pues sí, es que le pica la cabeza. Pues sí. No estábamos haciendo nada malo. Si, ¿Acaso vio haciendo algo malo? Platicando estábamos ahí. No estábamos. Aquí platicando del clima, cómo está el rico. Eso era lo que me ocultaba. ¿En qué te ocultaba? No estábamos pensando. No, me vine. ¿Cómo él estaba aquí? No, usted llegaba a la casa, ¿verdad? Para estar con ella, ¿verdad? Le volví y le dijo que para todos. Adiós. No, pero no es lo que estás pensando, Dami. No es lo que estás pensando. 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 Sí, las quitamos. El día también nos vi también amoroso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Vos lo dices de cuenta? ¿Cuándo? Entonces me andas vigilando. El día que te mandé para la tienda. ¿Con quién te quedaste? Yo con la tienda. Para la tienda. ¿Con quién estabas hablando? Carmelo siempre encuentra el camino. ¿Y qué? ¿Cómo lo voy hallando? Todo romántico ahí. Agarrado de la mano. Que te estaba acariciando todo. ¿De eso estará hablando? Sí. ¿De eso estará hablando? ¿Acaso me vio besándome o qué? ¿Haciendo otras cosas? Pero a punto estuviste de besarlo. Pero no lo vio. Porque me regresé. Pero estuviste a punto de besarlo. Sí, pero no lo besé. Es que no quería verlo. No, de verdad. Ahí es vigilando. Me andas. Deja de trabajar para andarme vigilando. Es que no ando vigilando. No, de verdad. Es que sinvergüenza. Pues bien. No, sinvergüenza. No, sinvergüenza. No. ¿Y qué me va a explicar usted? Es que era amor. Llegaba a prestarme dinero solo para irme a ver a la señora. No, pero era amor. Ah, era amor. Era sinvergüenza la suya. No, es que no es lo que están pensando. No, es que cómo me voy a estar confundiendo si yo estoy viendo las cosas con mis propios ojos. Es que se presentaba. ¿Ah? Sí, sí. Sentado. No se enoje. No se enoje. No se enoje. ¿Cómo no voy a estar enojado y alterado? No se enoje. Dígame algo. No. No se enoje. ¿Y para que se enoje? Si usted agarra que se enoje por gusto. No. Yo digo que si ya lo sabía, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Cuando estaba con tantas bajosadas en la casa. Es que nos quería volver a encontrar. Es que nos quería volver a encontrar para decírtelo en la cara. Lo que pasa es que no tomó suficiente para que usted me lo habías dicho antes. No, es que te quería volver a encontrar con este sinvergüenza. No, porque ya cuando uno... Pues bien. ¿Y quién se estaba fregando ahí? ¿Quién se estaba fregando ahí? ¿Quién se estaba fregando ahí? Si ya lo sabía. ¿Por qué no me lo habías dicho? Igual de mi trabajo que yo hago. Para dar solamente sinvergüenza. ¿Cuál trabajo? ¿Y dónde está el trabajo primero? ¿Esta señora te lo comparte? Llorando. Pues bien. ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? Gran sinvergüenza usted. Y así me ocultaban las cosas. ¿Y cómo me estás ocultando? Es que nada es malo. Nada es malo. ¿Y las caricias que estaban haciendo? ¿Cuáles caricias? Para el pelo me estaba tocando. No es caricias. No es caricias. No es caricias. No estuviera besando. No estuviera tocando y todo. Usted no la cuida. No la cuida. No la ama. No la cuido. ¿Y si tú? El amor que yo le entrego a ella. El amor. El amor. Si usted le tuviera amor. Le digo que viene. Ahí la tuviera. Pero como usted no la cuida. Solo de bravo y celoso. Cuando no eran las cosas. Me celaba más. Y ahora que ya son las cosas. No me celaba mucho. No las quiero. El amor. Ese era puro capricho que tenía. El amor que yo te entregaba. Era pura falsedad entonces. Obvio. Te veía. Gracias. Y vaya y mire yo. Amor para ella. Aquí se lo digo a usted mejor. Yo. Yo le siento amor a ella. Y usted nunca le dio el amor a ella. O si se lo dio. Ya. Yo le entregué todo el amor a ella. Pero ella. Pero como se lo he entregado yo. No se lo he entregado a usted. Y aquí se lo estoy viendo. Frente a frente. Desgraciadamente. Descarado. Descarado. Deja de ser descarado. Uno viendo la felicidad de uno. Si ya no es feliz con aquellas personas. Que no lo tratan bien a uno. Y uno porque va a ser feliz. Deja de ser descarado. Deja de buscar el camino de uno. La felicidad de uno mismo. Como no me voy a comportar mal. Sin los motivos que vos me dabas. Y para eso tienes suficientes pantalones. Que haberme dicho. Mire ya la descubrí. Ya no quiero estar con usted. Me han estado olfateando. Observando. Estas cosas de bien. O sea que al principio no te daba amor. Entonces. Al principio si. Pero ya conforme los celos. Que ya nadie me podía hablar. Porque ya. Lo que pasa es que vos te saliste. Fuiste a buscar a otra persona. Para que te amara. No me salí. Llegó a mi vida esa persona. No la salí a buscar yo. Uno busca a Darwin. Usted piensa que la hembra lo busca a uno. No. Uno busca. O usted lo busca a ella. No. Yo la busqué a ella. Va. Y así me pasa a mi. Yo la busqué a ella. Pero usted sabía que yo estaba con ella. Si sabía. Pero como sabe que amor no le daba. No la quería. No la amaba. Usted debía de respetar. Fíjese. Pero como yo vi que no la amaba. Pero debía de respetar esa relación. Y entonces voy a platicarlo. Son pocas pláticas con ella hasta que. La verdad es que con Gabriel empezó como una amistad. Y siempre hemos sido amigos. Pero ya conforme. El tiempo. Maltrato tuyo. Las hackeadas. Solo de celoso. Y ofensivo. Pues entonces. Ya con las palabras de Carmelo. Pues yo llegué a querer Carmelo. De todas maneras celosas. Dije yo. Pues pues. Somos amigos. Dije yo. Entonces ya no fue por amistad. No que ya juegue. A palabras. Y aquí te lo digo a usted propia. De todas maneras. Pero eso llegaba a la casa verdad? Si. No se lo niego. No se lo niego. No se lo niego. Esta me prestó dinero. Para ella era. Si. Si. Aquí estamos. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Al rato. Al rato. Al rato lo vas a pagar? Al rato. Bueno, eso no está. Perdido. Ahí cero. ¿Qué es? Si lo puedo. Está ya le fui.